Hemos llegado a Bariloche, a Río Negro, otra provincia de nuestra amada Patagonia y estoy acá en el nacimiento del río Limay, que es el río que le da nombre a nuestra combi y este río nace acá en el Nahuelhuapi, que es el lago de esta zona, de esta región de Patagonia y después baja unos 600 kilómetros hasta el mar. Espero que estén disfrutando de este video, estamos muy contentos de estar acá. Todavía no sabemos dónde vamos a dormir, así que vamos a ver si buscamos algún camping o algún hospedaje para pasar este fin de semana en Bariloche. ¡Ey! Aquí está el río Limay. Mirá, toma agüita. Vamos a tomar agüita a los dos, mirá. Chay, chay, vení, mirá. ¡Ay, no, 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 no. ¡No! ¡Ah, la voy a mimar! ¡Gracias! Sin tabúes y siendo natural Recorriendo lugares escondidos Queriendo encontrar nuestro destino Siempre viajando Vamos por más, por eso Solo siendo viajeros del mundo pasajeros Solo siendo viajeros del mundo pasajeros Solo siendo viajeros Y para no perder la costumbre Hoy vamos a dormir en carpa nuevamente Estamos en un camping en Bariloche Camping El Yeti que encontramos gracias a internet Lo resolvimos muy muy rápido Por lo menos la noche de hoy vamos a dormir acá Y decidimos armar la carpa bajo este techito Para estarles guardados del rocío de la noche La verdad que no hace tanto frío en Bariloche Como yo pensaba Seguro que no va a hacer frío Temporal de nieve Vamos a pasar el fin de semana acá ¿La cabeza? ¿Por acá? Es el único palito que hay acá en el camping ¡No! ¡Y el del perro! ¡El del perro! ¡Hola, Nari! ¡Hola, Nari! Hoy es sábado y hemos salido a caminar por Bariloche Que la verdad es una ciudad muy muy grande Muy céntrica y muy turística Hay mucho movimiento Estuvimos un rato en el lago Después nos metimos a un centro cultural Donde Mario Donner estaba presentando su último libro Así que la estuvimos escuchando ahí un ratito Caminamos hasta abajo Donde está el cartel nuevo de Bariloche Y ahora estamos en plena peatonal céntrica Gonza se va a ir hacia el lugar donde estamos parando Y yo me voy a ir a ver una muestra de fotografía Ah, tengo la media tapa GoPro acá en la mano Una muestra de fotografía que hace la hermana de nuestra amiga Paloma Así que, bueno, esto está haciendo Bariloche por ahora Domingo en Bariloche Y nuestro plan es salir a hacer el circuito chico Que es un circuito acá desde la ciudad de Bariloche Hacia los alrededores No sabemos muy bien cuántos kilómetros son No sabemos cuánto vamos a tardar Ahora es más o menos la una y media de la tarde Genial el horario para arrancar El horario en el que mejor funcionamos nosotros Así que ya estamos los tres arriba del auto Ahí Gonza está por poner musiquita Chaltén ya está ahí atada con su cinto de seguridad Y yo acá de copilota con el mate listo Vení con nosotros a conocer el circuito chico de Bariloche Ya estamos oficialmente dentro del circuito chico Es un circuito acá en los alrededores de Bariloche Que tiene 60 kilómetros Y pasa por los puntos más atractivos de los alrededores de la ciudad Nosotros vamos a hacer el camino de derecha a izquierda Es un camino que se puede hacer como por los dos lados Y se pasa por distintos lugares Creo que nosotros vamos a visitar y vamos a parar en Colonia Suiza Que ya conocemos y que nos gusta mucho Pero les vamos a mostrar a ustedes todo el recorrido Estamos en el medio del bosque La verdad que es increíble este circuito Queríamos hacer una caminata en un bosque de arrayanes Pero no permiten perros Recuerden que estamos dentro del parque nacional Así que hay que ser cuidadosos y respetuosos Con el tema de los animales domésticos Y hemos encontrado un sendero acá en Villa Tacul Donde no hay cartel de prohibición Así que nos vamos a ir a caminar un ratito en el bosque con chat Vamos a ir a caminar un ratito en el bosque con el bosque con el bosque con el bosque Vamos a ir a caminar un ratito en el bosque con 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 el bosque Estamos nuevamente en el auto Lo que acabamos de ver es el cerro Capilla Que está sobre uno de los brazos del lago Nahuel Huapi La verdad que muy muy lindo Se llama Bahía López también Que se ve allá a lo lejos la bahía Estamos parando en algunos de los puntos del circuito chico Primero porque estamos con Chaltén Y dentro del parque nacional no se permiten perros O sea, podés traerlo en el auto a pasear Pero no se puede bajar y hacer las caminatas Y además porque en un rato yo tengo merienda con mi amiga y su niña Así que es un paseo corto el que vamos a hacer Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros ¿Qué pasó? ¿Lo viste también? No, Chaltén Es ahí la muestra de por qué venir con animales domésticos al parque nacional No está bueno Acabamos de ver un zorro al costado de la ruta Y así está Chaltén ¿Te lo querés comer? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Me acabo de decir a Gonza que doble por esta calle Que es el desvío para ir a Colonia Suiza Y le digo, ay qué bueno que es de asfalto Hicimos dos metros y es de ripio Pero marcaba que era como el camino ideal para hacerlo Entonces entramos por este lado Y después volvemos a salir al circuito Estamos en el auto todavía Llegamos a Colonia Suiza Está pero saturadísimo de gente Creo que es como el punto más turístico del circuito chico Y la verdad que es muy pintoresco Hay muchos lugares para comer Para tomar cerveza Para comprar chocolate Que es uno de los puntos fuertes acá de Bariloche Y además algunos lugares de recuerdos Y cositas así que uno no necesita Pero te dan ganas de comprar ¿O no? ¿Qué decís vos? Gonza va ahí muy concentrado manejando Bueno, vamos a dar una vuelta por Colonia Suiza Y seguir viaje Mirá, ya hay pollos girando Mirá el pollito, Chaltén Ay, bonito Buenas noches noches means Seguir aquí ¿Vaya el nombre? No está listo Es un tipo de вос bubbleguria B fingí Más hebt en la montaña Sheryn Que es muy mal Pero están dispuestos Vamos a комментарibi Comentemente Me han ser Amures Me Está A ¡Suscríbete! 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 Eso fue Colonia Suiza, caminamos con Chalten un rato. Hasta me compré una hamburguesa vegana para almorzar. Mientras seguimos recorriendo el circuito chico. Colonia Suiza es una colonia hecha por suizos acá en Bariloche. Está muy muy cerquita de el... Uy, había leído la información y me olvidé. Bueno, como que está bordeada por un lago y tiene una arquitectura típica suiza con construcciones de madera de tablas horizontales. Y las construcciones son de uno o dos pisos máximos. Te tiré de atas, te tiré de atas, te encanta. Es un lugar bastante antiguo y la verdad que es muy pintoresco. Si vas a venir ten en cuenta que está lleno de gente, que los precios son muy elevados y que tenés que venir con paciencia para buscar estacionamiento y poder recorrer el lugar caminando. Estoy complicada para hablar, me voy a comer mi hamburguesa. Y de esta forma termina el recorrido por circuito chico. Esperamos que les haya gustado. La verdad que el paisaje de Patagonia es increíble. A nosotros nos sigue sorprendiendo. Amamos nuestra Patagonia. Y estamos muy contentos de haber podido llegar hasta Bariloche. Dejanos en los comentarios qué te pareció el circuito chico y Bariloche. Acá está cortado. Artístico. Artístico. Te amo, Tomás. Compadas. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el lago Gutiérrez. ¿Cómo se llama esta playa? El lago Gutiérrez. No leyó nada, Gonza. Estamos en la playa de los Coihues. Que la verdad no tiene mucha playa en esta época del año a causa del deshielo. El lago crece y queda toda la playa tapada. Pero para aquel lado suele haber una playa de piedritas muy muy lindas. Ahí donde se ve el árbol lleno de agua. Todo esto es playa para aquel lado. Y atrás mío está la ruta que va hacia el Bolson. La verdad que este lugar es uno de los lugares más lindos también acá para visitar en Bariloche. Este video termina acá y lo estamos editando desde nuestro siguiente destino. El plan es ir en bicicleta desde San Luis hasta Córdoba para participar de la Maratón Nudo Naturista en la Reserva Yatán Rumi en las sierras de Córdoba. Así que quédate ahí y llegaste a nuestro... Uy, me retabé. No, venía muy bien. No importa. Esperamos que hayáis disfrutado de este video y este recorrido por Neuquén. Ahora nos espera una nueva aventura. Hasta el próximo video.